Concentrado Creo que hay un mérito grande de los chicos, ojalá podamos seguir sumando Para poder, digamos, escapar de esa situación complicada que tenemos en la tabla Quizás no se le daban los resultados Pero el equipo siempre estuvo presente Siempre corrió, siempre mantuvo su humildad, su unión Y bueno, hoy no fue la excepción, nada más que conseguimos los tres puntos Gran porcentaje psicológico, nos ayuda mucho a levantar Porque no sabes cómo estábamos estas semanas Así que hay que seguir levantando Y nada, otra final que tenemos en Lima que tenemos que dar con todo